Y vamos con otras cosas. Campesinos de comunidades de la Costa Chica de Guerrero denuncian que por segundo año consecutivo no les llegó el abono para la siembra de maíz. En marzo pasado la Secretaría de Agricultura anunció el proceso para entregar fertilizantes a productores en Guerrero, en Morelos, en Puebla, Tlaxcala y Estado de México con un presupuesto de 1.310 millones de pesos. Desde hace más de un año En Punto ha documentado retrasos y omisiones en la entrega de estos fertilizantes. Guillermo Rivera y Jorge Ulloa, nuestros compañeros, estuvieron con ellos. Pero si no tenemos el fertilizante, no hay cosecha. A duras penas da una mazorquita de unos 5 o 6 centímetros. Sí, nos prometieron según el abono que en 20 días a la vez no nos han dado nada. Llevan dos años. En el Capulín Chocolate, en el municipio de Marquelia, en la Costa Chica Guerrerense, 30 campesinos se quedaron con las manos vacías, aunque les habían asegurado que les entregarían abonos. Sembraba tres hectáreas. El año pasado, como ya no hubo, sembré dos. Y ahora, pues de plano, ya nada más es una hectárea la que sembré. No dudo que haya algún campesino que diga, hubo un error conmigo. Pero eso no es la generalidad. Para sobrevivir, Cándido pidió prestado algunos bultos a familiares, a quienes les pagará con cosecha. Cuatro bultitos. Dos, tres, cinco. Cuatro con este poquito, completamos. La milpa, sin embargo, por el poco abono, creció poco y su calidad es baja. Apenas tendrá para autoconsumo. Si antes cosechaba siete toneladas por hectárea, ahora serán tres. Pueden ver la milpa. No hemos logrado gran cosa. Oscar conserva el acuse para el fertilizante, que otra vez no recibió. Como aquí en otro pueblo igual, gente que ya tenían tiempo recibiendo el abono, se lo quitaron. Con el abono riende. Pero sin abono no rinden ni al 40%. También se registra insuficiencia en Juan R. Escudero, en la región centro. Muchas de las gentes campesinas están cansadas de cada año meter y meter más papeles y papeles, porque no quedamos en ningún padrón. En Capulín Chocolate hay 133 beneficiarios. Y hay 37 personas que dicen que no fueron beneficiadas, pero no llevaron su documentación para ser censados. Ya buscan dinero, emprestado, como sea, sacan créditos. Mucha gente se fue de aquí. Como ya nos impusimos a vivir la pobreza. Y así nos la vamos pasando todo el tiempo. Ahorita estoy bien decepcionado, pues hasta ya quiero abandonarla. Si no recibo el fertilizante, voy a perder todo. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, hubo más beneficiarios de los proyectados. La meta inicial para nosotros era apoyar a 280 mil productores. Se había ampliado la meta a 335 mil productores. Al cierre de este programa en el estado de Guerrero, les comparto a ustedes la cifra de 340 mil 893 productores ya beneficiados. Decenas de campesinos denuncian que tampoco han recibido el apoyo del programa Producción para el Bienestar, que consiste en depósitos bancarios de 1.600 pesos por hectárea. Así ocurrió total o parcialmente en comunidades de Asoyú, como San Isidro el Puente y de Juan R. Escudero. Cuando hicimos el trámite se nos dijo que nosotros ya no teníamos que hacer ningún trámite para seguir en el programa. Ya nos dejaron abandonados aquí, se perdió ese recurso supuestamente, y los servidores de la nación no nos sacan, no nos dicen nada. Adecuaciones que se están haciendo y estamos todavía por pagar algunas órdenes de pago de producción para el bienestar. Organizaciones campesinas responsabilizan a autoridades federales de estas deficiencias, en específico a algunos de los 906 servidores de la nación de la Secretaría del Bienestar en Guerrero. Y hoy se encargan de decidir quiénes entran y quiénes no a los programas del gobierno federal. Puede haber alguien que lo esté haciendo mal, puede ser, como en todos lados y en todos los países y toda la humanidad puede haber errores y puede haber alguna falla. Consultamos los datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural sobre el avance de siembras y cosechas de maíz de grano en Guerrero para saber qué es lo que estaba ocurriendo, de qué tamaño era este problema. Y encontramos que en la última cosecha, otoño-invierno, la producción de maíz de grano cayó 13% respecto al año pasado. Al anterior pasó de 115 mil toneladas a 100 mil toneladas. Gracias por ver el video.